Bueno, buenos días, hoy vamos a comer, a almorzar, porque yo tempranejo, que me voy de viaje, vamos a ver si nos liamos con el pan, vamos a quitar los piquillos, los vamos a guardar ahora después para Felipe, ahora después, y estos bocadillos que me había dicho una hija de un amigo mío, que se ha ido a estudiar por ahí, a cuidar chiquillos, de esos de, no sé cómo se llama, orgasmo de ese, que es cuidar chiquillos, mira, mira, vamos a echarle azitillo hoy, que empape, ahí, 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 que empape un poquillo, eh, no te rame, ya, es que esta garrafa se, se emboca, y el emboque es lo peor, ahí, ahí, azitejo de la carrera, ahí está, ahí que empape, ahora vamos a echar un poquillo de atuncejo, bocadillo hoy, estoy deseando echarle el diente, hostia, tiene buena pinta, eh, ahora, ahora, para la muchacha que se fue a estudiar por ahí, a cuidar chiquillos, de esos, al extranjero, tío, y, y ahora ha venido, me dijo, a un bocadillo de eso, de, de esto, esto, tiene mucha tarea, porque tiene el atún, ahí, 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 el papa, y vamos a ponerle aquí el calzo, para que no se huerque, eh, el piquillo, para que no se huerque, ahí está, y ahora, ahora, vamos a poner, hamburguesas de estas, de verde, estas son de espinaca, que las he partido así, para que haya más, por la mitad, ¿no ves? mira, esta es gloria, eh, mira, ¿eh? aparto, de estas canelas, ahí, y ahora, tortilla de esa, de, 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 de Pablo de las motos, de cara de huevo, rica, esto sí que está bueno, eh, yo nunca había probado esto, esto está buenísimo, mira, ahí está, ¡oh! estoy grabando esto, bueno, y ahora, mira, queso de pegatina, se me ha hecho bola, eh, me ha hecho una poquilla bola, esto, vea si bebo un poquillo aceite, para que desengrase, ahí está, eh, para bocadillo, eh, madre mía, esto, esto, esto es lujo, y ahora, vamos a calzarlo por aquí, que se me va a venir, lo calzarlo por aquí, igual a la lata, eh, la mosca, la bocadillo, mamá mía, mira, voy a poner la gomeja, va a tope, escucho, ahí, ahora, almorzar, que hay que ir de viaje, creo que me da sueño, venga, Felipe, mi caso, Juanjo, bueno, corta, corta, c outta, bolita, and at all. ah,